Mi nombre es Juan Clímaco Murillo, soy de la ciudad de Girardot. Descubrí mi talento como humorista y como comediante porque me he estado presentando en diferentes realities. Estuve en protagonista de nuestra tele con el Avatar. Yo me vestí de Avatar porque la gente ya está cansada de ver solo estatuas y no quieren ver personajes nuevos. Y demostrar que nosotros sí tenemos talento y que podemos hacer cosas buenas en este país que es Colombia. Yo soy Avatar y estoy en Colombia tiene talento. Ay Dios mío santo. Mi nombre es Juan Clímaco Murillo, el año pasado estuve como la Estatua Humana, pido disculpas. Juan Clímaco, ¿estás pillado? Te moviste. Me presenté, me comporté un poco mal. En Colombia no apoyan el arte y el talento. No, 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 no. No, es que su merced se movió. ¿Por qué estás bravo si el que se movió fuiste tú? No, yo no me he movido. ¿Cómo que no? Me dijeron que me moviera. Juan Clímaco, tenemos el registro en las cámaras de que te moviste. Aprende a reconocer tu falla. Me gané un poco problemas en la calle, me amenazaron, me sacaron hasta revólver en Pereira. ¿Le sacaron revólver después de ver el acto? Después de haber visto el programa varias veces. No, pero igual está muy mal que te hayan sacado revólver. Porque sí, tú te portaste un poco mal al final. O sea, el acto era de balazos, seamos claros, pero nosotros no promovemos el vandalismo ni este tipo de programas. Se pueden prestar para esas cosas, así no estén de acuerdo y no les guste. No, todo el mundo tiene su mal momento. Y yo estoy hoy con un personaje muy diferente porque estoy con el avatar por la paz. Es un personaje de guerra. Ay, hermano, usted lo que está es, mejor dicho, bueno. Bueno, eh, sí. Te pintaron pajaritos en el aire. Claro, claro. Periquitos en el aire es lo que ves, ¿no, querido mío? Y entonces, ¿cuál es la idea de tu presentación hoy? Mi presentación es como comediante. Claro. Imitando voces. Dale, por favor. Voy a empezar con un personaje que se llama... Alerta increíble, insólito. Uy, surundunduy. Cara de tutuy. Con el patrocinio de... Alerta increíble, insólito. Con el patrocinio de Colombia tiene talento. Increíble, insólito. Era tan pecuecudo, tan pecuecudo que se fue a acostar en una cama y le prendió la pecueca a las patas de la cama. Insólito. Estoy viendo la novela más... Más buena que dirigió Gustavo Bolívar. Yo soy de la ciudad de Girardot, Cundinamarca. Ah, Alerta increíble, insólito. No, esto es irreal. Increíble, insólito. Estamos este año por el año de la paz y el desarme. ¿No eran más voces? Sí, se hace ver, por ejemplo... Yo desde judao, palabra que sí, palabra que sí, es la pura verdad. Otro, otro. Amables televidentes. Mucho amor. Paz, buen genio. Los quiero con amor. Otro. No, yo no lo tengo. Bueno, mira, Abatrava, aquí no hay nada más que decir. Por lo menos nos dejaste una sonrisa, porque sí gozamos contigo. Con este avatar voy a estar moviéndome por Ecuador. Voy para Ecuador a hacer 21 horas récord jeans. Porque voy por la paz de Colombia a hacer una marcha por los secuestrados. ¡Mucha suerte! ¡Excelente! ¡Suerte! ¡Ah, le derretaba, traba! Pero lo mejor es eso, ¿qué hace? ¡Ah, le derretaba! ¡Ah, le derretaba! Gracias.